Tienes un dato más interesante que ese que fue lo que sucedió el sábado el sábado tal como habíamos dicho en la grabación del jueves una de las principales preocupaciones que tenía cabo verde era con respecto a la seguridad la seguridad era la real preocupación y que sucedió sábado fue trasladado desde la isla principal de cabo verde a la isla de sal que es donde está el aeropuerto y poderle prestar algún tipo de seguridad adicional fuera del escrutinio regular que se vive en la capital del país este es una situación realmente delicada porque ese traslado es por fin lo que hace que se genere ya de nuevo la retoma de un aspecto legal y en nombrar un abogado y cada uno de estos puntos pero ciertamente la semana pasada se vivieron momentos de tensión en cuanto a la seguridad del personaje y hoy y el sábado quedaron en evidencia con el traslado a otro a otro recinto de retos y también ahora respondieron informaciones acerca de la pareja italiana de este señor sábado que controlaría el oro de venezuela junto al caballero que está en la cárcel bueno se va ramificando tema la mafia grande como siempre hemos conversado con respecto a eso la gente siempre quiere reducir esto una camarilla son 45 no estamos hablando de venezuela cuando hablamos del robo de venezuela y lo comparamos con el robo de brech siempre explicado que el robo de brech era el sencillo que tiene cualquier persona el bolsillo que regularmente es sencillito comparado con lo que le han hecho al país no venezuela es el robo más grande que ha habido y habrá en la historia de la humanidad es una cosa que es absolutamente incalculable siempre hemos dicho que hay que multiplicar los planes marchas y podemos empezar a multiplicarlo de verdad por decenas cuando hablamos del endeudamiento porque lo que tengamos que pagar mañana forma parte de ese robo entonces ya vimos hablamos la semana pasada sobre los números que propone rusia con respecto a nuestra deuda futura y eso hay que anexárselo a ese robo entonces el robo continúa como hablamos hace rato el saqueo continúa ahora por el por el bando opositor con mucha legalidad con la venia internacional y en la falta de comprender la realidad de lo que sucede en venezuela se hacen más profundo se toco este punto por 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 una realidad increíble venezuela como cualquier otro país tiene organizaciones representativas de diversos sectores en venezuela la organización representativa del sector empresarial es decir motor privado de la economía y de la industria y toda esta cosa maravillosa que debería de funcionar de manera libre en pro de crecimiento y el desarrollo y por supuesto debería ser antagónico a la estructura de gobierno este esa estructura que se llama fe de cámara esa estructura y vuelve a indicar que el problema del proceso de la diatriba política venezolano impide la acción correcta con respecto a coronavirus con respecto a la economía es decir el empresariado no entiende que tenemos un proceso socialista que impone una economía marxista en pro de la destrucción del país es algo tan sencillo que tienen que aprender a decírselo porque al final se van a quedar sin nada de todas maneras por lo menos dejen al país la enseñanza de lo correcta dictadura de maduro que debe titular porque yo diría piranía anula opciones democráticas para la oposición cuando las hubo nunca las hubo por eso es que esto es todo parte del teatro lo que pasa que el teatro ahora sí vamos a cambiar los protagonistas pero vamos a dejarle hasta la figura de los partidos este lo cierto es que en venezuela como hemos explicado desde 1999 lo que se vive aquí es un vulgar teatro y se acabó el estado de derecho por supuesto no existe alternativa democrática la estructura de revolución y eso es algo que la gente no termina de comprender el proceso revolucionario porque el socialista viene a la transformación de la sociedad para transformar la sociedad no puedes tener alternabilidad no existe entonces esa transformación social sólo se logra a través de la ausencia de posibilidades de juego democrático lo único que va a ver este acto y nada más puede jugar a la democracia y el gobierno se lo permite y en el tiempo que el gobierno se lo permite que eso es otro punto muy importante porque aquí nadie quiere recordar aquí nadie quiere recordar porque ahora todos se están dando golpes de pecho porque le quitaron la directiva de un partido al otro porque aquel otro les dio la directiva de su partido señores aquí entregaron el congreso de 1998 con más votos que había tenido más votos que el mismo chávez lo entregó capilar a dos que en cadena en cadena nacional aquí hace ya creo que 10 años al que era el segundo partido antes de llegar al chavismo copay le quitaron su directiva y se la traspasaron a otro y a otro y a otro y estuvieron jugando con eso casi dos años aquí le montaron a esa asamblea 1999 congresillo paralelo y ahí está y se siguió jugando la democracia aquí no hay nada que no se haya hecho y se ha jugado la democracia que importa un demonio que le hayan quitado los partidos a los que han hecho posible la destrucción de venezuela llevando a la población voto a voto venezuela tiene que despertar y entender que todo eso lo tiene que dejar atrás forma y fondo todas sus estructuras todas esas siglas todo ese significado todas aquellas programas programación de partidos toda esa idea de aquel juego de lo que hizo posible la pseudo democracia y lo que ha vestido democracia toda esta desgracia el país tiene que dejarlo atrás y sea si para ayudar a entender esa realidad se tiene que comprender que cada una de esas estructuras partidistas no son más sino ahora de manera formal parte del chavismo qué bueno que suceda para que alguien lo vaya entendiendo si en 20 años no hicieron nada qué puedo esperar para el año 21 o 22 o el 25 nada no se puede esperar nada de la estructura cómplice del gobierno eso es algo que todo el mundo tiene que terminar de comprender es imposible 20 años de tal nivel de control social sin la colaboración directa de eso que llamamos oposición entonces hoy que esas estructuras de partido quedarán en manos formales del gobierno mañana estas estructuras estos personajes como el guiado y su combo y las cabezas principales de estos partidos que por supuesto no participarán en la próxima lección este y quieran a través del librito ridículo permanecer siendo la asamblea nacional en el exilio con un gobierno en el exilio después de que si no sucede nada si se irá a elecciones y buscará la manera de legitimarse la estructura que el gobierno designe este nosotros seguiremos viviendo esa ficción y importante que esa ficción que se entienda que esa ficción con la jugada que hizo hoy de tener acceso a esos 80 millones de dólares va a seguir consiguiendo fondos va a seguir jugando a que tiene legitimidad y que tiene algún tipo de acción de gobierno va a seguir contando con el respaldo internacional lamentablemente hasta que el país no decida hacer lo correcto van a seguir estirando ese librito ridículo como los de la gana el país tiene que enseriarse y antes de que eso suceda el país tiene que manifestarse más allá de las redes sociales un profundo desconocimiento de esto por eso es que muchas veces le llamo le hablo a la diáspora que ya tiene su residencia legal en los países donde yo le escribanle a esos gobiernos escribanle a las cancillerías a los departamentos al departamento de estado indiquen la verdad de lo que aquí sucede en este país nada tiene legitimidad nada la elección del 2015 fue un fraude la estructura del librito ridículo dice que Guaidó no tiene ya ningún tipo de acción de gobierno hagan entender la verdad del problema para que se pueda hacer algo en venezuela en venezuela no se hará nada mientras aquella cosa tenga algo de legitimidad o credibilidad venezuela no tiene que expresarse el desgaste ya es una realidad el desconocimiento es una obligación nunca lo hubo nunca lo hubo nunca lo hubo este mira aquí cuando declararon a personas no gratas a vio bancos este lo agarraron y lo montaron en la noche todavía teníamos vuelos internacionales y de noche cosa pero maravillosa lo montaron en el primer vuelo que salía en ese momento me acuerdo que fue un avión de varín y lo montaron a brasil y allí montaron y me dio tanta pena con la gente de ese avión entonces porque el montaje de pasajeros tan indeseable él constantemente ha hecho lo posible a la jugada de llamado a al juego democrático y el llamado al diálogo muy importante que se entienda eso porque el human rewatch marca hoy de nuevo esto donde dice que no existe ápice de posibilidad de democracia pero mañana hará un nuevo llamado al diálogo para que para conseguir elecciones claro por supuesto pero ellos van a supervisar quedate tranquilo todo claro y transparente mira vale que es increíble y ahí va hasta recordar todos los esfuerzos del centro cárter de la OEA y entonces ahora la participación de la ONU con su secretario general el expresidente de la internacional socialista o con la presidenta de la asamblea nacional la ex canciller ecuatoriana la que dijo que maduro era un gran estadista bueno vos sabes que hay gente que todavía no sabe si el partido de don leopoldo está en la internacional socialista no se están enterando ahora no se están enterando se están enterando es que el país ni siquiera sabía que existía una organización que se llama la internacional socialista tú sabes que existe un gran problema en Venezuela y existe en todos los países y es normal que existe lo que pasa que en Venezuela hay un gran problema porque el que no tiene ni la más mínima idea de lo que dice opina la realidad política es una cosa bien complicada y por lo tanto tiene que ser estimulada el desarrollo y el entendimiento por parte de la población de por parte de una élite de un liderazgo de una sociedad que quiera hacer que su población se lleve en una población que nada más piense en cómo cargar un poco de agua o ver cómo puede se debe ver si este mes logra hacer gasolina con yuca o algo así entonces la gracia es elevar a la sociedad y entonces por supuesto este país que no ha sido elevado en ningún momento sino enterrado es importante siempre recordar que este país este país chiquitito comparado con con sobre los cientos de países en el mundo este es el país que tiene más organizaciones inscritas en internacional socialista desde acción democrática hasta voluntad popular entonces nunca se quiso comprender ese tipo de realidad ni siquiera se hemos entrado en entender que cada una de esas organizaciones levantan las mismas banderas en que el decenismo como pensamiento económico y la justicia social como parte de su visión de acción de gobierno por supuesto en el discurso de hoy de Fede Cámaras también está invocada la justicia social este justicia es justicia el desarrollo de la sociedad es por lo que tiene que velar el gobierno y cómo vela el gobierno dándole libertades oportunidades y ejerciendo un marco jurídico y de orden el cual se hace respetar para que pueda existir real justicia y desarrollo de la sociedad confieso que te robé otra frase estaba diciendo un tweet de alguien que decía ¿cómo puede ser que antes de que hable Alberto Fernández yo ya sé que va a decir mi respuesta la revolución es una sola una vez que te aprendes el manual en todas partes se repite se repite y es bastante fácil conocerlo ¿no? yo creo que estoy grabando a frase adelante tú sabes que con ese asunto de la frase hace tiempo hice un especial donde colocábamos eso cuatro frases que identificaban a Venezuela de hoy y entre esas cuatro frases estaba proceso revolucionario neocomunista fundamentalista estaba quiero salir del chavismo pero la oposición no me deja estaba izquierda carnívora izquierda carnívora izquierda vegetariana y este me empino en la tribuna pétrea del derecho natural a la libertad y me abrigo en la declaración internacional de los derechos humanos eso es lo que tiene que entender Alberto Fernández porque ahí está la respuesta de toda su salida el derecho natural no es legislable y el mundo no el mundo terminará de bajar la cabeza y terminará de entender la necesidad de hacer las cosas que Venezuela tendrá que hacer si quiere recuperar su buen nombre si quiere recuperar su soberanía si quiere recuperar su identidad eso se llama recuperar el orgullo de ser venezolano eso se llama hacer patria patria no patriotecismo y ahorita tenemos una oportunidad muy importante para entender lo que significa dentro del proceso de globalización que el mundo está viviendo estamos viendo un ataque formal hacia Occidente y lo que vimos ahorita tú sabes que duele duele tener que hacer tantas referencias a la celebración del 4 de julio de los Estados Unidos y ese fervor patriótico ese fervor patriótico tan 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 increíble que va más allá del extraordinario discurso del presidente Trump Ayamud Rosemud de verdad que no lo haya visto tómese el tiempo de verlo es la población a la población le quisieron suprimir su voluntad de celebrar su independencia y en sobre 200 estados prohibieron hasta el uso de fervor artificial que comparte la tradición del 4 de julio y los videos mostraban esa realidad ese amor por poder decir que son esa es la mejor encuesta y es lo que termina de marcar lo que será la reelección del presidente Trump pero cuando en Venezuela hoy no podemos sentir orgullo de nuestra independencia el país que marcó la independencia de Latinoamérica el país que cuenta en su historia con un hombre de la talla de Miranda y un hombre por favor Bolívar tiene el título de Bolívar es libertador el libertador sobra tantas las razones para sentir esa identidad nacional y tener la oportunidad de recuperar el orgullo de ser venezolano tú sabes que mucho tiempo creo que lo conversé también con ustedes estos procesos van destrozando la identidad y aquí entre las cosas salvajes que hacía el régimen igualaba al libertador con cuantas cosas que se les aparecía y liberaba mucho con Zamora y con otros bandoleros y yo decía y te estoy explicando esto lo decía en el 99 esto tiene que ser detenido pronto porque la gente va a empezar a agarrarle odio hasta el libertador y eso es algo que en Venezuela se está empezando a saltar a las más que menos y fíjate como ese mismo proceso por lo mismo de que la revolución es una sola y su accionar en todo sentido lo vemos hoy también en los Estados Unidos si bien la sociedad mayoritariamente sigue levantando sus banderas patria y sintiendo su compromiso histórico vimos a gente tumbando estatuas de los padres fundadores ensuciando y denigrando su historia y todo esto avalado de manera desoterrada y hasta descarada por la estructura del partido demócrata entonces eso hay que entenderlo porque esa identidad patria que es fundamental frente a este proceso de guerra contra occidente hay que rescatarla y en el caso de nuestros países latinoamericanos y en el tipo fundamental de Venezuela si algún país tiene con qué Venezuela vale entonces es fundamental comprender ese tipo de realidades y entender que eso es lo que busca la estructura socialista hacer que la identidad que la identidad sea mancillada para que el proceso de destrucción del individuo familia estado nación historia futuro quede totalmente en manos de la revolución en Cuba la gente que viene de Cuba piensa que Martí era comunista sí porque eso todo lo que no quieran escuchar hablar de Martí y es que todo eso se modifica todo eso se destruye hay un uno de estos cánceres que de la prueba cubana que escribió una canción donde dice Bolívar lanzó una estrella que junto a Martín voló y tiene la cosa es tan desgraciado el criminal ese que dice Fidel la dignificó entonces poniéndolo por sobre esos grandes patriotas ajá y vendía millones de discos y aquí en el país cantaban sus canciones claro entonces esa es una realidad la destrucción del pensamiento lógico del colectivo pasa cuando el individuo pierde su identidad entonces es muy importante que se entienda que la identidad del venezolano es esa la identidad del venezolano tiene historia tiene razón de ser tiene fuerza tiene oportunidad y tiene vida esta extraordinaria tierra que merece ser recuperada hay algo que yo sé que es tonto pero me molesta muchísimo el guiado se pone a hablar y bueno con el plan país y que el gobierno legítimo trabaja para ampliar el espacio humanitario con una bandera de 8 estrellas yo sé que es un detalle mínimo pero huele ver detrás de él una bandera venezolana con 8 estrellas puede parecer una tontería pero me molesta mucho no es una tontería por parte de la pérdida de identidad cuando se avala la pérdida yo estoy de acuerdo que no hay no hay bandera pintale una de las estrellas con la Zoom y ya ellos tienen el dinero suficiente para mandar imprimir hacer las que quieran lo que pasa es eso es colaborar con la pérdida de identidad es aceptar en todo momento fíjate el el candidato eterno Caprile Caprile cuando fue gobernador era gobernador del estado Miranda es decir Miranda en honor al generalísimo Francisco de Miranda entonces Caprile se refería al estado Miranda como el estado bolivariano de Miranda ese era el opositor ese fue el que lanzaron a la presidencia dos veces por eso el país marchó y votó bolivariano de Miranda no pega no tiene nada que ver porque la realidad de la historia nos marca ese punto como un lugar de inflexión entonces la gracia es la deformación de la historia para la aceptación de lo imposible y ahí volvemos ahí tomamos ahora nuestro tiempo actual el gran logro del guiado como explicamos desde el inicio iba a ser la reinstitucionalización de la tiranía la tiranía está allí sobrevivió todos los embates y se aproxima de nuevo a un proceso electoral y la otra parte que el guiado venía a hacer era la legitimación internacional la aceptación internacional perdón de su forma de gobernar señores cada vez hoy precisamente había un artículo creo que era de la AFP salió esta semana donde ellos hacen referencia a que la oposición presentada por Guaidó tiene cada vez menos posibilidades de acción de gobierno de opción de gobierno nunca las tuvo desde el inicio dijimos que jamás podría generar una presidencia efectiva nunca las tuvo entonces para los que están descubriendo hoy el agua tibia todo esto ha sido posible para conseguir esos dos factores la institucionalización de la tiranía y la aceptación por parte del mundo de su particular forma de gobernar nos quedan muy poquito tiempo pero quería hacerse mención a los 81 vehículos que confiscó Estados Unidos estaban en Forlo Verde dispuestos para salir para Caracas está el señor Gorin involucrado en el tema obviamente que el abogado dice que es mentira que es porque el señor Roll Roy el gobierno de Estados Unidos no le quería dar y todo ese tipo de cosas pero ¿sabes qué? lo compró perdona si te saco de la idea de esa noticia para colocar la parte que duele de la noticia estamos hablando de ese cargamento de vehículos entre los cuales muchos vehículos de lujo y que el cargamento monta bastante por encima de los 3 millones y medio de dólares y volvemos a la noticia con la que abrimos el programa de hoy un país que tiene el 80% de pobreza eso te va a decir